La Orquesta Infantil de la Escuela Superior de Música se presentó este viernes en el Centro Nacional de las Artes, interpretando diversas piezas de compositores como Johan Sebastián Bach, Henry Purcell, Manuel Artes, Carlos Rivera y Rodrigo Cadet, entre otros. Encabezados por el director Rodrigo Cadet Díaz, los jóvenes músicos de entre 10 y 13 años interpretaron algunas piezas como The Deum, The Carpentier, Rondo de Purcell, Jesús Alegría de los Hombres de Johan Sebastián Bach, Canon de Pachelbel. En el Teatro de las Artes, los pequeños músicos plasmaron desde un inicio la pasión y lo aprendido en la escuela para ejecutar cada una de las piezas que conformaron el programa. A pesar de su corta edad, los infantes demostraron su dedicación y entrega tocando con gran virtuosismo y talento bajo la batuta de Cadet Díaz, arrancando el aplauso de los asistentes por sus altas ejecuciones. Los pequeños músicos interpretaron las composiciones sin que su edad debenitara la calidad de la música que se escuchó fresca y armoniosa en manos de estos futuros concertistas. La Escuela Superior de Música tiene como propósito formar desde edades tempranas a músicos profesionales dentro de los campos de la composición, la dirección de orquesta, la ejecución instrumental y vocal de la música de concierto. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Jaime López, Notimex.